Te sigo mandando Mis flores muertas favoritas A dormir de las negras A dormir de las negras Para seguir Esto debe ser un error decías Mientras caíamos Menos mal que existen Tu sonrisa Cuando la noche dice que me abriga Yo viento los ojos Al ritmo viejo dolor Llovia en tus ojos Al ritmo viejo dolor